hola camaradas bienvenidos a mi canal yo soy bowser ya saben el macho alfa gamer bueno amigos el día de hoy bienvenidos al episodio 5 del mes del terror 2018 la carpeta en playlist pueden encontrar también en el link la descripción voy a dejar en mi carpeta del 2015, 2016, 2017 y este es el episodio 5 o capítulo 5 en esta ocasión voy a hacer la crítica review de una película llamada la casa maldita una película muy macabra amigos hechos por el director de la película de soft 2, 3 y 4 que en español creo que se llaman el juego macabro que es una de mis películas favoritas de terror una de mis favoritas verdad toda esta película amigos está larga no les voy a dar spoilers no se asusten pero yo les recomiendo mejor que vean el trailer primero esta película es hecha por el mismo director que hizo saw 2, 3 y 4 verdad esas películas creo que en español se van el juego macabro que son una de mis favoritas películas de terror verdad todo este peli en este vídeo más bien no va a haber spoilers ni nada si es que no se preocupen amigos no tengan miedo aunque yo les recomiendo que no vean trailers cúmprenla o rentela verdad confíen en mí esta película está muy buena buenísima y si tienen novia o están quedando con una chica veanla con ella mejor verdad que solito se la recomiendo mejor de esa manera verla con una mujer se van a entretener mucho más bueno esta película de que tratan me queda flojera explicar todo y no sé qué chingados pero voy a decirlo lo más rápido posible a esta película es una invasión de un hogar verdad es lo que me gusta el género de terror que hay terror de zombies dráculas vampiros torturo secuestro aliens exorcismos fantasmas y ahora es en casa en home invasion que quiere decir cuando invaden en tu hogar cuando alguien llega y te tiene secuestrado o te tío te mantiene en tu hogar y no puede salir o que tiene amenazado y no puede salir tu propiedad entonces 80 por ciento de la película está tomada adentro de esta casa la casa maldita que en inglés esta película se llama mother stay que quiere decir el día de la madre entonces lo que trata es de que son tres hermanos ladrones se dediquen a robar bancos y lo que puedan robarse verdad y uno de ellos fue herido en su último trabajo y como estuvieron dos meses fuera de la ciudad y uno de ellos perdió su celular que ese celular es su único contacto con su madre regresan a la casa donde ellos vivían pero resulta que esa casa ya no es de ellos ya fue comprada por unos nuevos dueños y la mamá nunca nunca les pudo decir sabes que ya vendimos perdimos la casa la perdimos no tenemos dinero perdimos la casa ahora tiene nuevos dueños como estos camaradas nunca le marcaron a su mamá fueron a esa casa y resulta que en esa casa había fiesta mi familia party y esa casa pues ya pertenece una pareja un matrimonio y habían invitado a dos parejas más más otra chica que estaba ahí entonces era un total como de unas ocho personas ocho nueve personas todos estos camaradas llegan y se encuentran ahí con la sorpresa de que hay nuevos dueños y como estaban huyendo de la policía pues tienen pistolas y los mantienen ahí entonces el suspenso después llega la mamá que es una señora ahí se puede ver muy violenta que controla a sus hijos a pesar de que ella es viejita bueno más grande y es mujer controla a sus hijos varones y más aparte tiene una hija mujer que está muy guapa por cierto es la novia del daredevil va a nacer en netflix de marvel en la rubia esa piernuda muy sexy cuando estaba más joven sale en esta película entonces ella controla su familia pues se llama el día de las madres porque la madre es la que controla y yo no sabía que esta película era un remake de los ochentas eso me dio me siento privilegiado porque no lo tuve que comparar con el remake yo no sabía que existía entonces yo la disfruté la película como es que es una grandiosa película hay mucho suspenso y te mantiene verdad mordiéndote las uñas está bien chingona esta película tiene sus errores verdad los voy a nombrar rapidito pero no destruyen la película el error número uno es como fue tomada parece una película barata una película que ven en la y como si fuera grabado en un programa verdad como como una novela no es una cámara que guau las tomas son cortas son como de aquí para allá o sea ninguna toma de lejos todas las tomas son tengo algo algo que ver conmigo entonces las tomas son cortitas y la película se ve barata verdad otra cosa esta película es muy larga de una una hora cuarenta que es muy raro casi todas las películas de terror duran como una hora quince una hora y media máximo toda esta película tuvo tantas buenas ideas también actuado también escrita verdad los personajes los actores en un muy buen trabajo y yo siento que le hubieran aumentado 20 minutos más y la he disfrutado verdad le hubieran dado más tensión más drama más música como que te hace sentir el miedo o estar en esa situación entonces esos son mis dos quejas que hubiera durado más y que la cámara haya sido mejor verdad porque esta película me gusta porque son ese tipo de películas que te que te puedes poner en el lado de las de ya sea de los de los malos o de los buenos y yo me puse en el lugar de los malos que hubiera hecho yo si hubiera sido el malo si hubiera entrado a casa porque si ustedes son más malos que buenos pueden meterse en el lado de los buenos de los malos y yo estaba estaba en favor de ellos verdad no en favor de los de los buenos porque hay muchos secretos amigos no les puedo spoilear pero la la familia criminal tiene sus secretos y también los invitados y los dueños de esa casa tienen sus secretos que no puedo revelar sólo amigos eso lo que hace interesante a la película todo él se siente muy humana todo lo que está pasando el quien dirigió esta película y la escribió todo el guión se merece un premio porque muy bien hecho hubiera sido una buena serie de como cinco capítulos o si no un buen libro porque está buenísima esta película pasaron muchas cosas en un ratito y hay películas que no pasan nada hasta el final muy pocas cosas en toda la película verdad y esta película cada toma tiene un sentido y un por qué toda esta película está muy recomendada de 10 siendo perfecta yo si le doy un 9 amigos tiene el sello de aprobación indigna de estar en la colección de majestad bowser ahí en mi colección de terror amigos entonces fue todo por el vídeo de hoy de la y comenta espero que les haya gustado esta crítica véanla no se la pierdan y éste a mañana voy a subir otro vídeo más yo creo que faltan todavía como cinco vídeos más del mes de terror 2018 quiero que lleguen mínimo a 10 reviews o críticas si no alcanzo voy a hacer un vídeo de todas las películas que no alcance a hacer review amigos ok entonces muchas gracias por el apoyo nos vemos hasta la próxima adiós adiós